Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora hacemos aquí por Radio y Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Saludo en primer lugar al señor Gerardo Subirana y en los controles, como todos los viernes, y también saludo a todos los oyentes que están ahí del otro lado, esperando para recibir algo de la música que tenemos hoy para compartir. También vamos a tener una entrevista con un excelente músico argentino, un músico joven. Hoy vamos a volver al mundo del tango, pero no necesariamente a la obra de Astor Piazzolla, porque si bien estamos en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, y todas las miradas en el mundo del tango están volcadas hacia él, también vamos a permitirnos desviarnos un poco y posar nuestra mirada y nuestros oídos en otra figura emblemática del tango argentino, como fue Horacio Salgan. Y hay un joven interrata argentino que ha editado un álbum hace muy poquito tiempo con una buena parte de las obras de piano de Horacio Salgan, pero además con el condimento de que ese disco tiene como un adicional, un libro, un libro con todas las partituras de esas composiciones de Horacio Salgan, y se está esto difundiendo y rescatando, y la verdad que es una propuesta que me pareció muy interesante, porque la música de Salgan no pierde vigencia, así que la vamos a compartir en un ratito nomás, y luego vamos a hablar también, como les decía, con el pianista y compositor que rescató esta parte de la obra. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar también la actualidad. La actualidad de esta semana que venía una semana que parecía tranquila, venía más o menos bajo control, y sin embargo ayer se empezó a desmadrar. Estoy hablando desde lo económico, básicamente, pero bueno, el cimbronazo llegó a todos los rincones, tanto de la política como también las cuestiones sociales. Tiene que ver con que ayer se supo que Argentina, bueno, se fue algo así como al descenso, o se cayó del mapa, no sé, cada uno podrá elegir la expresión gráfica que mejor le venga, pero lo que sucedió fue que Argentina estaba catalogada en el concierto financiero internacional como un mercado emergente, pero debido a una serie de situaciones que básicamente tienen que ver con los controles cambiarios, es decir, con el cepo, y con la imposibilidad que tienen no solo las personas en la Argentina, sino también las empresas de acceder al mercado libre de cambios para cambiar sus ganancias, sus ingresos, para reportar sus ventas, incluso para, bueno, los que son empresas que son multinacionales, también para que puedan, de alguna manera, enviar sus remesas de ganancias al exterior, bueno, todo eso está cortado. Entonces, esa situación había puesto en tela de juicio la condición de Argentina como un país emergente. Por ser un país emergente, Argentina estaba, digamos, tampoco era que estaba a la par de los grandes países, ¿no?, del mundo desarrollado, pero sí, por lo menos en América Latina, compartía la calificación con Brasil, con Chile, con Colombia, con México, y con Perú, entre otros países. Pero, ¿qué pasó? Argentina, como les decía, por esta cuestión del CEPO y de las restricciones cambiarias, fue degradada. Todo el mundo esperaba, en los mercados financieros, que fuera degradada a la categoría inmediatamente inferior, es decir, a la categoría de país fronterizo. Sin embargo, la organización que establece estos criterios, que tiene que ver con el Banco de Inversión Internacional, Morgan Stanley, fue más audaz, y contra todo lo que se estaba previendo, lo mandó un escalón más abajo todavía al país. Lo mandó al último escalón de ese ranking, que es el escalón de, la traducción es independiente, si se quiere, pero yo sería más preciso, y diría, porque independiente da la idea de que, es que hay cierta independencia, de que hay cierta autonomía, pero no, el criterio de independencia está pensado, en ese caso, en esa categorización, como un criterio de aislamiento. Argentina pasó a ser uno de los países que está aislado del resto del mundo financiero internacional. ¿Eso qué significa? Bueno, en principio que queda, en América Latina y en la región, queda solamente igualada con países como Jamaica, Panamá y Trinidad Tobago. Si la queremos englobar con países de Europa, Argentina está con Bosnia, con Bulgaria, con Malta y con Ucrania. En cuanto al África, estamos a la misma altura que Botswana y Zimbabue, y el Medio Oriente, el Líbano y Palestina. Yo no pretendo subestimar a ninguno de estos países que nombré, simplemente digo que Argentina, que nos creemos o nos consideramos europeos, según dijo el presidente en su momento, cuando lanzó esa frase de que los argentinos venimos de los barcos, somos inmigrantes, que venimos directamente de Europa, bueno, en todo caso venimos de la parte más atrasada económicamente de Europa, por lo menos hoy. Argentina, con esta calificación, con esta degradación en su calificación, con este descenso de categoría, lo que sucede es que queda más aislada del mercado financiero internacional, en cuanto a lo que sea, por ejemplo, captación de inversiones, tanto financieras como inversiones reales. Las empresas o los agentes financieros locales que necesiten financiarse en el exterior, conseguir algún crédito, se les va a hacer todavía más difícil de lo que era hasta el momento, y no solo más difícil, sino además mucho más caro. En todo caso, si consiguen créditos, va a ser a tasas que van a estar muy, pero muy por encima de lo que paga un país, entre comillas, normal. Esto no fue gratuito, esto rebotó inmediatamente en la Argentina, en dos aspectos. Uno fue que se despertó el dólar paralelo, el dólar blue, después de tantos meses de estar ahí, muy bajo control del gobierno, sobre todo en este año electoral, donde quieren tenerlo quietito, quietito, y en lo posible, lo más atrasado que se pueda. Bueno, se les fue a través de las manos, en dos semanas, aumentó 14 pesos, y sobre todo, en los últimos dos días, entre ayer y hoy, fue el grueso de ese aumento, se produjo. Así que, bueno, fue la reacción de que Morgan Stanley nos mandó al descenso, así como, bueno, como le pasó a River, compradieron hace como 10 años, y a otros tantos equipos que descendieron. ¿Qué pasa con esto? Bueno, también las acciones de las empresas argentinas que cotizan en los mercados internacionales, también se fueron al tacho, hoy los números son bastante contundentes, la bolsa local perdía un 3,3%, los bonos en dólares bajaron otro 3%, hubo empresas argentinas en la bolsa de Nueva York, los famosos ADR, que son empresas locales que cotizan afuera, que llegaron a caer más de 6%, fue una jornada muy, muy complicada, desde lo financiero, y desde lo cambiario, y todo indica que esto va a continuar de esa manera, porque me parece que, si bien los mercados esperaban que Argentina fuera de alguna forma degradada, porque ya la organización había advertido esto, que iban a tomar una medida, lo que pasa es que nadie se pensó que no se iban a bajar dos escalones de un solo saque, sino que pensaron que iba a ser de a uno, la organización de Morgan Stanley dijo lo siguiente, la prolongada severidad de los controles de capital sin resolución, no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado de índices de mercados emergentes, esto lo dijo Craig Feldman, que es el jefe global de investigación y gestiones de índices de Morgan Stanley, y además dijo, esto ha llevado a la reclasificación del índice de Argentina, de mercados emergentes, a mercados independientes, que la traducción procedería a mercados aislados, así que bueno, así estamos, esta noticia alteró, alteró los planes del gobierno de tener quieto el dólar en estos meses previos a las elecciones, y bueno, y alteró también lo que tiene que ver con las políticas de intentos de contener la inflación, porque se sabe que cuando el dólar se despierta y empieza a inquietarse, bueno, es el refugio al que todos van, y luego eso se traduce en aumentos de precios, que van socavando el ingreso de los trabajadores argentinos. Así que estamos, bueno, en un panorama delicado, una situación que explotó el jueves, o sea, ayer, y que no estaba prevista, por lo menos en esa intensidad en que se dio. Ahora yo le propongo al señor Gerardo Subirana que escuchemos un poquito de música, y ya seguimos conversando aquí en La Llave. ¡Gracias! 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 Ahora con Cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga Cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos será cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocí nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscribite hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte. Es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Bien, son las 18.21. Es momento de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que el Banco Ciudad continúa con las subastas online de inmuebles con sucesiones vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Y en este marco, el próximo 30 de junio, desde las 10 de la mañana, saldrán a remate 9 viviendas, departamentos, casas y PH, cuya tasación y venta es en pesos y a precios de base muy competitivos. Los interesados se podrán inscribir hasta 48 horas antes del inicio del remate. La nueva modalidad online de subastas públicas lanzada a comienzos de 2020 presenta gran dinamismo en el rubro inmuebles en general, con 40 viviendas vendidas, alcanzando una efectividad en las ventas del 86% para propiedades ofertadas en moneda nacional y del 51% para las unidades en dólares. Las subastas de inmuebles por herencias vacantes se organizan por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de que estas viviendas ubicadas en el Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan ser vendidas mediante un mecanismo ágil y abierto a toda la comunidad y que parte de los fondos obtenidos se puedan destinar a la mejora de la educación pública, según lo que establece la Ley 52 de la Legislatura Portenia. Por otro lado, les cuento que Banco Provincia y la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires lanzaron el programa Incluir Productiva, un ciclo de capacitación para la inclusión y educación financiera destinado a mujeres y diversidades que lideran pymes o microemprendimientos. La capacitación es gratuita y consta de 7 encuentros quincenales sincrónicos vía Zoom, que se realizan los días jueves a las 15, con una duración de 60 minutos cada uno. El próximo va a ser el jueves 8 de julio y estará dedicado a herramientas financieras para personas microemprendedoras. Para participar, es necesario inscribirse de forma previa al siguiente mail, asistencia.produccion.mp.gba.gov.ar. Las charlas van a quedar disponibles en el micrositio del programa Incluir en el portal de noticias de la entidad financiera bancoprovincia.com.ar. La apertura del ciclo ya estuvo a cargo de Mariela Bemby, que es Subsecretaria de Industrias, Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, directora de Banco Provincia y coordinadora de la Comisión de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Entidad Financiera, y Verónica Weissenberg, presidenta del FOGABA. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velásquez. Bien, y como les decía al principio del programa, estamos compartiendo la música interpretada por Pablo Estigarribia, la música del gran compositor de tangos Horacio Zagán, un gran músico argentino fallecido allá por 2016, pero que ha sido uno de los grandes emblemas de esta música popular argentina. El tema que escuchábamos al principio del programa fue una versión de La Cachila, ese tema también otro muy conocido de nuestro tango, en la versión con los arreglos de Pablo Estigarribia, que es un joven pianista y compositor que está viviendo en Argentina, pero que viaja mucho también a Estados Unidos, porque tiene proyectos musicales en ambas partes del continente y realmente está muy, muy activo y trabajando mucho con esto. Así que en un ratito nada más vamos a hablar con él sobre este álbum, que como les decía, incluye también un libro, un libro que tiene todas las partituras de esta obra que escribió el compositor Horacio Zagán. El disco se llama Horacio Zagán Piano Transcriptions en inglés. Son las transcripciones de los solo pianos de Horacio Zagán, que están tomadas, si no recuerdo mal, de un concierto que Horacio Zagán dio en su momento hace ya muchos años, y del cual quedó un registro medio casero, pero que es el único testimonio que hay de aquel concierto, y fue el que Pablo Estigarribia pudo capturar para hacer este disco, que también es un homenaje. Un álbum que todavía no fue presentado formalmente, que va a ser presentado recién este 30 de julio a las 21, a través del canal de YouTube de Pablo Estigarribia. Así que ahora yo le propongo al señor Subirana que escuchemos un tema más de este disco. En este caso vamos a escuchar la versión de Don Agustín Bardi. Don Agustín Bardi 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 Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegir las clases que quieras. En un FIS, vamos a cuidarte. En un FIS, ven y se encontrarte. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-258-3. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. Omint recuerda la importancia de tener dientes sanos. La mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles y pueden tratarse en sus etapas iniciales. No dejes de hacer tus chequeos anuales y los de tus hijos o tus hijas. Para mantener una buena salud dental, recordá que es muy importante cepillarse 4 veces por día después de cada comida. El proceso debe durar al menos 2 minutos si se recomienda cepillar la lengua. Preferentemente no mojar el cepillo y obviamente que para más información ingresá a las redes sociales de Grupo Min como por ejemplo arroba Grupo Min en Instagram. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-258-3. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bien, ya son las 18.33. Entramos en la segunda mitad del programa. La porción del programa en la cual hablamos con nuestros invitados de la semana. Y tal como les anticipé al principio, cuando les contaba sobre la música que estamos escuchando y sobre el intérprete de esta música, les contaba que Pablo Estiga Rivia es quien interpreta esta música, estas composiciones de Horacio Salgan en este disco de solo piano que acaba de grabar. Y ahora tenemos la ocasión de conversar con Pablo y yo quiero saludarlo. ¿Cómo te va, Pablo? Aquí está Jorge Velázquez, que te saluda. ¿Cómo andás, Jorge? Mucho gusto. Bien, muy bien. Bien. Sé que estás lejos hoy de Argentina, ¿no? Estás con varias horas de diferencia también. Andás por la costa oeste de Estados Unidos, creo. Sí, señor. Estoy acá en San Francisco a unas cuadras del Golden Gate. Acá son las dos y media de la tarde recién. Qué linda ciudad San Francisco. ¿Cómo me gusta? La verdad que sí. Esta vuelta vine un par de meses a quedarme y la verdad que estoy descubriendo que es una ciudad maravillosa. Aunque, claro, no debe estar, como la conocí yo, en apogeo, sino que ahora con lo del COVID debe estar un poquito apocada todavía, supongo. Sí, está, bueno, obviamente la pandemia pegó en todo el mundo y Estados Unidos está golpeado. Pero, bueno, vienen muy avanzados con el tema vacunas y de a poquito se están abriendo las cosas. De hecho, hoy a la noche voy a ir a una milonga en un espacio cerrado y, bueno, si bien tenés que mostrar tu tarjeta de vacunación, estas cosas ya se empiezan a hacer con música en vivo, con todo, y, bueno, ya empieza a haber un poco más de trabajo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos estás, decías, te vas a quedar allá dos meses, estás presentando tus discos, estás formando parte de una agrupación, ¿cómo es el tema? ¿Cómo estás trabajando allá con tu música? Mirá, para ser sincero, la primera razón por la cual me vine para acá fue para vacunarme y la verdad que empezaron a surgir oportunidades al toque y, bueno, sí, la verdad que terminó teniendo sabor a gira porque la semana que viene empiezo a hacer presentaciones acá en San Francisco, en Oakland, en Berkeley y empiezo a trabajar ya con el lanzamiento de este nuevo disco de Horacio Salgan que, en realidad, yo había planeado, tengo una gira más larga de presentación en octubre, noviembre, que iba a empezar en la costa este, en Filadelfia, Washington, D.C., Nueva York y después me iba a venir para acá, para la costa oeste, pero, bueno, parece que empezamos más temprano y eso la alegría es ya poder empezar a tocar, ¿no? Claro, me imagino, ¿no? Después de tantos meses, de tanta pálida, de tanto aislamiento, la imposibilidad de ir a escuchar música en vivo, de interpretar música en vivo me imagino que la sensación de recuperar eso debe ser muy gratificante Es muy poderoso, sinceramente ¿Y vos cómo la remaste acá cuando tocó estar en aislamiento aquí en Buenos Aires estos últimos años, por lo menos? Mirá, yo la verdad que tuve mucha suerte no la pasé mal, me refiero que no tuve dificultades fuera de lo que significa estar aislado y, bueno, lo que es acatar las medidas de restricción, ¿no? Pero yo, por suerte, cuando me vine a vivir a Estados Unidos en el año 2017, mediados del 2017 ya para mediados del 2018 empecé a hacer muchísima gira dentro y fuera de Estados Unidos Entonces, enseguida había tomado la modalidad Skype con muchos de mis estudiantes Entonces, a mí la pandemia medio que me había agarrado no quiero decir preparado, pero un poquito menos, viste, un poquito menos desnudo, digamos Yo ya tenía estudiantes vía internet y, bueno, eso, por supuesto, lo seguí laburando desde Argentina Por supuesto que tampoco no tuve presentaciones, más allá de algunos trabajos online que se hicieron pero, bueno, por suerte, soy uno de los pocos afortunados que puedo decir que no le ha faltado el trabajo durante la pandemia ¿Y fue durante ese periodo que surgió la idea de hacer el disco con la música de Horacio Salgan? Mirá, la verdad que el disco nunca fue mi idea, para ser sincero La cosa fue así con este proyecto Yo soy un admirador absoluto de Horacio Salgan y, de hecho, yo siempre lo cuento A mí el tango, la verdad, que mucho no me gustaba hasta el día que escuché la primera grabación de Horacio Salgan fue hace, no sé, unos 15, 20 años esto y no aparece entonces pero la verdad que para mí el puntapié inicial en el tango fue Horacio Salgan y como resulta difícil encontrar partituras de lo que toca Salgan porque, además del, bueno, del gran músico, gran pianista y gran compositor que es parece que tenía una memoria prodigiosa entonces, no escribía muchas partes de piano él siempre se acordaba, tocaba siempre lo mismo pero nunca eso estaba registrado en papel, en partitura entonces, la verdad que la transcripción la tarea de transcribirlo Horacio Salgan es algo que siempre estuvo en el tintero para mí el hecho de haber empezado a enseñar también fue como un yo les quiero ofrecer este material a mis estudiantes y, en realidad, la génesis de este proyecto fue esa fue, o sea, el objetivo último de este proyecto es poner a disponibilidad de los músicos de todo el mundo una cantidad de obras de Horacio Salgan que vos puedas escuchar la grabación de Horacio Salgan ver la partitura y hice Condiga el problema fue que empecé a trabajar con muchas grabaciones inéditas que no pueden ser publicadas entonces, cuando saqué el libro medio que cayó de maduro que tenía que grabar un álbum que saliera a la par del libro para tener una referencia auditiva claro ¿y cuándo fue que lo grabaste? ¿lo grabaste acá en Buenos Aires el disco? sí, el disco se grabó a ver, no te quiero mentir empecé en diciembre del año pasado y lo terminé en marzo de este año de grabar ¿y cómo es la anécdota esta? es un disco de pandemia claro no, y te preguntaba cómo es el episodio este de que vos rescataste una grabación medio casera de un concierto que se hizo hace como 30 años en los lagos de Palermo donde participaron muchos artistas y también estaba Horacio Salgan exacto hace 30 años exactamente hubo un ciclo de conciertos de piano solo que se llamó Festival de Pianos en el Escenario del Lago y tenían en su programación al Mono Fontana a Horacio Larumbe a Babilope Furst Cuchi Leguizamón o sea, estamos hablando de los popes del piano de la época ¿no? y cerraba ese ciclo Horacio Salgan tocando piano solo que es una rareza absoluta porque la realidad no son muchas veces que Salgan salía a tocar solo en general salía o con De Lío o con Equiteto Real o en alguna o en épocas pasadas con su orquesta pero solo, solo era una cosa muy extraña y entonces la realidad es que todo este proyecto se lo debemos un poco al Mono Fontana que fue a ese concierto y dijo esto tiene que quedar registrado y lo grabó él desde el público a mí me llega esa grabación del Mono y y bueno cuando la escuché que fue hace como 10 años que me llegó ese CD era como un concentrado de todo lo que hacía Salgan en el piano solo era una especie de tratado de 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 su estilo ¿no? y desde el primer momento dije acá hay un montón para estudiar analizar y aprender ¿no? ¿cierto? el tema es que cuando terminé de transcribir todo que la pandemia la verdad con el tiempo que nos dio a todos me ayudó digamos porque venía con mucho trabajo y sin tiempo para sentarme a hacer esto cuando lo terminé de desgrabar todo el material me di cuenta que esa grabación que me llegó del Mono en realidad no se puede lanzar por una cuestión de que obviamente es una grabación no oficial y ahí dije la verdad que sería bueno que saliera junto al libro un álbum con los audios del libro como para que el que por ahí agarra el libro en Singapur ¿entendés? tenga una referencia de audio que más o menos lo lleve al campo de lo que de lo que suena en esa obra ¿no? y entonces por eso terminé grabando el disco y en tu interpretación de estos temas incluiste muchos arreglos personales tuyos o trataste de respetar al máximo la partitura y el estilo Salgan no, no fue verdaderamente un trabajo de investigación para este para este proyecto la idea fue salir del medio y celebrarlo a Salgan o sea yo actué como mero intérprete en este en este caso no agregué ni saqué nada de las notas que tocó el maestro digamos ¿no? porque vos mencionabas que habías llegado al tango por Salgan que antes no te gustaba el tango y se me ocurrió pensar que tal vez lo tuyo quizás tenía que ver con el jazz tal vez me equivoco no sé estoy suponiendo porque hoy te escucho interpretar estos temas de Salgan en el piano y por ahí se respira un aire algún toque de Bill Evans por ahí qué sé yo también no sé hay muchos Bill Evans para mí es ídolo total sí yo de hecho tocaba jazz antes de tocar tango y bueno indudablemente algo de lo personal de uno se filtra por más que uno trate de ser lo más respetuoso de la partitura pero sí a mí me encanta sobre todo el cool jazz de los 50 tipo Bill Evans ese tipo de cosas la verdad que me encanta es una música bárbara pero yo creo que a Horacio Salgan también le hubiera gustado esa música no estoy seguro pero tiene toda la pinta de que sí sí estoy de acuerdo y ¿llegaste a tocar estos temas ahora en Estados Unidos o planeas hacerlo? sí la la primera vez que los voy a tocar en un en un en una ocasión oficial va a ser el miércoles que viene que lo voy a tocar en una en una salita que hay en el puerto de San Francisco pero hubo hubo un momento realmente mágico en la escuela de tango de Filadelfia hace unas semanas que tenían un evento al aire libre que se canceló por lluvia que se yo yo justo iba a ir porque soy muy amigo de la de la directora Meredith Klein que que lleva adelante el proyecto de la escuela de tango argentino en Filadelfia y y terminamos todos en en una sala de baile donde había donde hay un piano de cola lindo y toqué unos 4 o 5 temas y fue la primera vez que me reencontré con una audiencia con el aplauso real con el intercambio energético del arte fue muy fuerte la verdad que fue una situación hermosa y fue muy lindo hacerlo también con la música de Don Horacio claro claro y Horacio Salgan falleció en 2016 si no recuerdo mal tuviste ocasión de conocerlo de intercambiar algo con él alguna vez es muy gracioso en dos ocasiones nada más lo vi a Horacio Salgan la segunda fue cuando fue cuando estrenó el documental Salgan y Salgan que conseguí una entrada para la band premier y él estaba y me saqué una foto pero pero bueno fue como viste la foto del fan me puse al lado le puse el brazo alrededor me sacó una foto y la tengo archivada para siempre la otra vez fue hace muchísimos años yo recién empezaba a tocar tango pero obviamente ya estaba muy familiarizado con la obra yo habré tenido unos 20 años suponte y en Sadaik voy a Sadaik a registrar no sé qué cosa abro la puerta del ascensor y bajo Horacio Salgan y yo me quedé como enfrente como bloqueándole la salida como queriéndole decir algo y el tipo me miraba como me vas a dejar pasar y no sabés que no le pude decir nada le dije gracias maestro y me palmeó la espalda y me dice no, está bien pibe y se fue y esa fue toda mi interacción con Horacio Salgan y bueno pero es lógico que te haya pasado eso porque cuando uno admira mucho a alguien a veces lo que te genera es eso te intimida un poco te enmudece a menos que seas un chalulo de esos insoportables que te le colgás del cuello y decís cualquier barbaridad pero yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo no, pero por lo menos llegué a decirle gracias que para mí es un montón o sea no sé si él habrá entendido a qué me refería pero yo me estoy tranquilo que se lo dije claro y el disco lo estás presentando ahora también hay una presentación virtual prevista para el día 30 de julio exacto el disco va a tener un lanzamiento virtual en mi canal de YouTube es un concierto que grabamos en Casa Blanca que aprovecho para agradecerle a la gente de Casa Blanca que nos prestó a la ocasión es un boliche que está ahí en San Telmo donde en los años 90 estuvieron todos desde Leopoldo Federico Juan Carlos Cope María Nieves estuvieron todos laburando ahí y la verdad que es un lugar así como medio místico para el tango y grabamos ahí unos 8 o 9 temas del disco de los 12 que son y se van a estrenar por mi canal de YouTube el día el día 30 o 31 de julio y va a quedar ahí todo el fin de semana hasta el lunes que le siguen bien y bueno después va a estar también disponible en las plataformas de streaming supongo y no sé si hay disco va a haber disco físico bueno si está el libro va a estar el disco físico la idea sí es hacer una tirada muy chica pero ya no va a ser distribuido no va a estar en las disquerías sino que solamente va a estar disponible en los recitales porque la verdad que como es un formato que está medio desapareciendo ya hacer una tirada grande no tiene mucho sentido claro tal cual tal cual bien y los recitales llegarán cuando la pandemia nos deje acá en Argentina al menos exacto sí la idea es obviamente va a ser todo un desafío igual para mí ir a tocar este repertorio de Argentina porque bueno estar ahí de local con toda la gente que lo conoce bien gracias al GAM va a ser va a ser intimidante pero bueno la verdad que me parece que es tiempo que sigamos celebrando la obra de este gran maestro que tenemos es verdaderamente uno de los grandes músicos argentinos a mi criterio sí señor estoy de acuerdo también así que bueno Pablo te agradezco un montón por este contacto esta charla te deseo el mayor de los éxitos y espero que bueno que podamos encontrarnos todos cara a cara para escucharte tocar aquí en vivo y que todo se normalice pronto ojalá sea pronto Jorge un abrazo un abrazo grande gracias hasta luego hasta luego era Pablo Estigarribia pianista y compositor argentino que acaba de sacar un disco dedicado a la obra de Horacio Salgan en solo piano con la transcripción de algunas partituras de algunos de sus temas más emblemáticos nosotros ya escuchamos la cachila y escuchamos también el otro tema que se llamó Don Agustín Bardi ahora vamos a escuchar vamos a ir a una tanda primero si el señor Gerardo Subirana me lo permite y después vamos a hacer un poquito más de música y ya nos iremos despidiendo pero si podemos vamos a arrancar con la tanda ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo es muy fácil y rápido descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses ahorrar energía es responsabilidad de todos por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy cuidemos lo bueno cuidemos el gas más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales aprendimos en la tormenta a valorar más la calma aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro que se extraña más la cercanía que la distancia aprendimos que desde casa se puede estudiar trabajar compartir también operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin turnos esperas ni colas aprendiendo juntos link desde hace 30 años trabajando para hoy en santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas ingresa a santander.com.ar y conocí nuestras acciones de banca responsable queremos ayudarte con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos es para ellos es para vos Flow el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje WART unión de aseguradoras de riesgos del trabajo no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Verdad? 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 Amén. 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 Hacia otros países, sobre todo por la preocupación, está centralizada ahora en lo que tiene que ver con la variante delta del COVID, más que por lo que está ocurriendo en el sector doméstico, digamos, en la realidad doméstica, donde los contagios, si bien siguen en niveles altos, por lo menos en el AMBA han bajado un poco. hoy se reportaron 24.000 contagios a nivel nacional con 542 muertos pero tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya anticiparon que se viene todavía más flexibilización a partir de ahora para restaurantes, para comercios, para los gimnasios así que va a ser una situación donde va a haber más movilidad así que lo que sí va a estar más complicado es tanto para salir del país como para aquellos que quieran ingresar así que bueno, habrá que estar atentos porque se van a venir también novedades por ese lado yo me voy a ir despidiendo de todos ustedes porque quiero que aunque sea podamos escuchar un minutito más de esta belleza de disco del solo piano de Pablo Astigarrivia yo le agradezco al señor Gerardo Subirana y a los controles y nos vamos a despedir escuchando una versión de Tango del Eco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!